Música Y hola que tal les habla de GH Productions Bueno aquí traiéndoles lo que es la tercera parte de lo que fue Doom 3, Doom 3 edición especial Bueno vamos a ver como nos vano en esta partida de Doom 3 Marine, no me puedo perder que sigas vivo No puedo regresar a Mars City Todos los corredores que salen del complejo Delta están bloqueados Voy a establecer un puesto de mando aquí Puedo controlar los informes de situación de toda la base desde la unidad central Delta Y comunicarme con otros equipos de Marines Tu misión es reunirte con el equipo Bravo y enviar esa transmisión Dirígete a los laboratorios Alpha Es la ruta más rápida para encontrarlos Actualizaré la autorización de seguridad de tu PDA desde aquí Gracias Pelotudo Que fácil decir, no en vez de que me diga Aquí tengo armas, ve y cogelas las armas Aquí tengo munición, aquí tengo ayuda para vos, comida Idiota Yo me he conseguido mis armas Vamos a ver ahora Está cerrado Miren ahí hay un PDA No puedo ir No puedo ir A ver aquí También Bien A ver aquí Aquí se puede estar ¡Uy! ¡Marte! ¡Basura! ¡Basura! No puedo entrar tampoco Código, me pide código ¡Demonios! ¡Basura! Voy a ver mi pelea, a ver qué dice Tal vez encuentre... Hola, soy Gran Bastón ¿Qué es eso? Esto es el registro Aquí marca está Tampoco Tampoco Esto es el No, ¿dónde están los e-mails? Quiero ver los correos ¿Y me? ¿Dónde era? Esto es el registro sonoro del jefe de ingeniería Frank Delagio Asignado a la producción de corriente Fechado el 18 de octubre de 2145 El estado operativo actual del sistema eléctrico está al 23% sobre su capacidad nominal He aumentado los turnos laborales de todo el personal a 12 horas diarias para atender la demanda No dice ningún código La carga en continuo aumento del complejo Delta está sembrando el caos Si seguimos manteniendo estos niveles vamos a empezar a perder sistemas críticos Solicito autorización para requisar partes de otros departamentos a fin de mantener nuestro equipamiento No sé lo que le pasa en Delta, pero estoy haciendo todo lo que puedo Las demandas constantes ya son bastante malas, pero los rumores están empeorándolo todo Si las cosas no mejoran pronto, esto va a ser un infierno Escucho, 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 alguien, escucho, alguien, ahí estás, ahí estás Muérete 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 hijo de la cinta Muérete Muérete Es que no se mueren estos imbéciles Escucho Alfa, ahí está, está muriendo, muérete, muérete, excesivo, no, ya tengo bastantes balas aquí, esto voy a usar, ya, voy a ir aquí, no, tampoco aquí, no, aquí, no, estoy muy concentrado, estoy muy concentrado, no puedo hablar mucho, por aquí, donde hay que ir ahora, por aquí he venido, ¿verdad? Aquí me está esperando, aquí he entrado, sí he entrado, aquí he entrado, ahora donde tengo que ir, esa es la pregunta, por aquí he venido, aquí he empezado, aquí necesito, necesito ese TDA para abrir, yo creo, esta puerta que está aquí, entonces tienen que buscar la manera de ir, no me dice ningún código aquí, ¿qué? ¿dónde? 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 ¡idiota! ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde acaso no he venido? He venido aquí, verdad? O no No he venido aquí No he venido aquí No he venido aquí No he venido aquí Que sabe Marine, si te encuentras con algún bot centinela operativo Úsalo Esas cosas tienen mucha potencia de fuego Oh, ya, ya, ya Ya sé Otro, otro, otro Dos No Maldito imbécil La UAC está aquí para ayudarle Los servicios psicológicos son gratis y confidenciales El baño Donde vais la de Gangnam Style Oh Miércoles Yo me he al lado Oh Oh, ahí está el pentinela Lo tienen que seguir Es un buen chico Es un buen chico Hacemos un buen trabajo con este tío Con este tío, pero este es tío Es un buen chico Con este tío Con este tío Es un buen chico Un equipo tiene chico ¿Y para que podamos llegar nadando hasta Miami? Depende, depende de que Depende de que tan lejos estés Depende, depende Depende de que tan lejos estés Depende, depende Tío Marine Tienes que alcanzar al equipo bravo cuanto antes Necesitan todo el apoyo que puedas prestarle Enviar esa transmisión es crítico para nuestra supervivencia Ni que fuera fácil Todas las puertas están cerradas Idiota No te quedes ahí No te quedes ahí Vamonos a otro nivel Listo Ay Como se me ha helado en el momento del espejo Ay Ya 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 Tanto Bueno para no perder tiempo No voy a cortar esta parte Y pues Nos vemos dentro de un minuto Bueno cuando esté dictando Y volvemos Bueno les ahorre como unos 30 segundos Lo corte como 30 segundos No Lo comprendo todo Le estoy diciendo doctor que la UAC está tomando el mando de esta operación Operación? Así es como lo llamas? La situación está fuera de control No está fuera de control Swan Eres tú el que lo está Yo me ocuparé de esto Tú y tus sicarios vais a ocupar de... nada ¿Entendido? Si Betruger Creo que lo entiendo Sabía que había algo Ok Plan B Estaba de control Estaba de control Quero Sabía que algo que llamaban es Estaba de control Sabía Bienvenido a los laboratorios Alpha Anteriormente los laboratorios Alfa fueron designados como fase 1 Por la división de investigación extraplanetaria de la Unión Aerospace Comenzaron a construirse el 29 de octubre de 2095 Y estuvieron plenamente operativos el 17 de julio de 2130 Los laboratorios Alfa fueron originalmente creados Estamos en el futuro 2130 2130 No puedo creer tanto tiempo Wow Ahora si necesito un código para abrir Tengo que tener un código aquí Registro sonor del Yo que me acuerdo no he recogido ningún PDA Me voy a ver si hay algún código de sí No sirve ninguno de estos Aquí marca No hay ningún código de sí Aquí 531 A ver 531 No Así que tengo que recoger un PDA Oh aquí tengo un PDA Y ya tengo el código 5 Listo Tengo granadas No puedo abrir Laboratorio Alfa Estoy en el Alfa Y tengo que ir con el Bre Eh come bravo Bravo Oh Oh ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Come, come, come, come basura! No te pares, compañero. No hay nada que puedas hacer para mí. Todos están muertos. Lo siento. Lo siento. ¡Mierda! Otro adjetivo, tengo que volver ahora. Y guardando partida automática. Esa es la parte que me gusta de esto, que se guarda automáticamente. ¿Y ahora por qué estoy hablando de esta manera? No sé. Se está poniendo interesante este juego. No sé si puede abrir. Oh, aquí puedo manejarlo. Guay. Oh, si aquí ha empezado. Oh, ahí están. Muéranse. 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 Oh. ¿Dónde? ¿Dónde? Muéranse. Muéranse. No. 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 Me están atacando de todos lados. Muéranse. 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 Ah, aquí está con este tío. Muéranse. Aquí que hay Armas Y nada más Oh ¿Y ahora qué? Mierda, mira esta cosa Miren esta cosa ¿Qué demonios es eso? ¿Ahora? ¡Ay no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Au! ¡Movete! ¡Ay! ¡Me va a matar! ¡No! ¡Movete! ¡Escapate! ¡Escapate! Por aquí, por aquí, por aquí ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡Otro! ¡No! Ahora sí ya Ya muerto Ya muerto Ya muerto Mira Tanto Ya muerto ¡Ah! ¡Demonios! Bueno Bueno En esto quedamos Y nos vemos En la cuarta parte Ya se ven que tiene que ser Somos